Hola chicas, bienvenidas al canal ¿Cómo es? Dale Te da vergüenza Hola chicas Hola chicas Bienvenidas al canal Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más En el video de hoy les voy a enseñar mis compras de vacaciones Les voy a enseñar lo que compré mientras estuve de vacaciones Estuve dos semanas sin subir videos Porque me fui a Mar del Plata con mi familia La idea era dejar algunos videos programados Pero en realidad se subieron con error Y ya no tenía tiempo de volverlos a subir Así que por ese motivo estuvieron dos semanas sin ver nada en el canal Pero lógicamente esos videos los van a estar viendo Si es que ya no los subí anterior a este Que son dos maquillajes Hoy les voy a enseñar como les dije las cosas que compré durante mis vacaciones Así que si tienen ganas de ver en qué estuve gastando Quédense ahí Simplemente por lo que fue a ese local Fue para comprar la base de Clinique La Super Balance Silk Pero todavía no llega Así que compré la Super Balance común Todavía no he probado No la he probado Esta es en el tono número 5 Realmente tuve un problemón con los tonos Porque como verán estoy bastante bronceada Pero la idea era comprar bases que me sirvieran para todo el año Y esta es en el tono número 5 Que si bien yo creo que es oscuro Para lo que uso normalmente en el año Me va a quedar bien cuando se me esté empezando a ir el color Después la mezclaré con alguna otra Todavía no la he probado Así que no les podría decir ni siquiera una primera impresión Pero tengo muchas ganas de ver qué tal esta base Porque es bastante famosa Otra base de Clinique que compré Es la Beyond Perfecting Es esta base Que es un 2 en 1 Es una base más un corrector Que vienen con un aplicador así Como si fuera de un gloss pero gigante Esta base también la había visto en múltiples reseñas Y me llamaba la atención Porque todo el mundo dice que es muy buena Así que bueno También la quería probar Y la traje en el tono número 6 Ivory Esta es súper clara Pero no es como todos los Ivory Que en realidad son súper claritos Sino que es Yo diría que un tonito más oscuro De lo normal que vemos siempre en los Ivory Todavía tampoco O sea todavía no la probé Porque obviamente me queda súper clara Para el tono que tengo ahora Así que Tengo que esperar un poquito más Después pasé a la parte de Stilaver Y me compré esta base Que también vi que hablaban maravillas Es la W Wear Light Es en el tono número 2.0 Esta sí es súper clarita Pero para decidirme a comprar este tono La comparé con la New Dye de Dior Que ese tono me queda perfecto En el año digamos Cuando estoy con mi tono normal de piel La comparé y eran casi iguales Así que yo creo que me va a ir bastante bien Tampoco la probé todavía lógicamente Después Compré esta En realidad esta la había comprado antes Esta es una base de Orline Es un perfeccionador de la piel Con tratamiento Esta sí es bastante oscurita Que la compré para utilizar ahora Mientras estoy bronceada Es este tono de acá Es un tono que se funde bastante bien Con la piel Que queda muy muy natural Me la puse una sola vez para probar Así que todavía no les puedo dar Alguna opinión Pero como siempre les digo De los productos que yo nombro En los videos de compras Si les interesa que les haga la reseña De alguno Me lo pueden dejar en los comentarios Que con gusto Cuando yo lo haga Lo haya probado Y tengan mi opinión formada Les voy a estar dejando la reseña A veces me demoro un poco Haciendo reseñas de cosas que me piden Pero Es porque Yo me las tomo en serio Las reseñas Y espero probar los productos Un tiempo prudencial Cosa de tener una opinión formada Para no venir y decirles cualquier cosa O decirles algo que después Con el tiempo Me arrepiente Y vea que me funciona O que no me funciona Así que Por eso es que yo me demoro En hacer las reseñas De la marca Online Compré este contorno De ojos Sinceramente No me hacía falta Porque tengo en uso Uno de Stilauder Pero Se va a terminar En algún momento Y como estas cosas Les digo que no las consigo acá Lo compré Para guardar Y tenerlo Esta marca Realmente yo No la conocía Pero El vendedor Me habló tantas maravillas Que me convenció Y me lo traje Así que Cuando termine El contorno Que estoy utilizando Actualmente Seguramente Lo voy a probar Y les voy a contar Que tal es Si realmente Es tan maravilloso Y vale tanto la pena Antes de irme De vacaciones También me compré Este protector solar De SDIN La protección Es de 30 Este Me lo recomendaron Bastante Porque yo había comprado El de la Roche Que no me gustó Para nada Así que estaba En búsqueda De otro Protector solar Me recomendaron este Y la verdad Me gusta Todavía no lo he probado Tanto Como para contarles Más en profundidad Porque en realidad Que me pasó En las vacaciones Yo me llevé Dos Este y el de L'Oreal Y realmente Me olvidé Que me había llevado Este y estoy usando La mayor parte De los días El de L'Oreal Así que este Me lo puse Apenas dos veces Por lo tanto Tampoco puedo darles Una opinión De este producto También de SDIN Compré Este bálsamo Que se llama Acniven Es un bálsamo Reparador labial Lo compré Porque en verano Con el sol El calor Los labios Tienden a resecarse Bastante Así que Me gusta Tenerlos hidratados De todos modos Antes Había comprado Este de la Roche Que se llama Zika Plus Este también Es un bálsamo Pero Este es Más pesado O sea Demora más tiempo En absorberse Por lo tanto Este solamente Me gusta usarlo De noche Porque es Muy grasoso Y siento Que este es Como más Medicinal De lo que es Este Este es Como para Tenerlo Durante el día Va bárbaro También de la Roche Me compré Este protector Labial Ese Tiene SPF De 50 Lo usé Muchísimo Es un protector Labial Lo que tiene Es que no te deja El labio Blanco O sea No te deja Ese residuo Blanco Que normalmente Dejan Este tipo De protectores Labiales Realmente Me gustó Muchísimo Está Está muy Bueno Y siento Que en comparación A otros años Los labios Se me Quemaron Menos Y se me Resecaron Mucho menos De lo que Usualmente Lo hacen Cuando estoy De vacaciones También me compré Este esmalte De la marca Delictive Realmente Es una marca Que no conocía Es un esmalte En gel Porque Tenía ganas De pintarme Las uñas rojas Y no me había Llevado Ningún Esmalte Rojo El color Es precioso Pero el producto Es una porquería O sea Me lo puse Y al No sé si El mismo día Ya se había saltado Así que El color Es maravilloso Pero realmente El producto No vale la pena Lo voy a estar Probando con Mi gel En la lámpara Para ver si Lo aprovecho Y dura más Porque realmente Es un rojo Bellísimo Pero No, no es bueno De estilo Auder También estuve Comprándome Una crema Esta es la Revitalizing Supreme Es una crema Anti-age Que se utiliza Más que nada De noche Porque es como Un reparador Del ADN Según me explicó La chica Que estaba Ahí Atendiendo Realmente No me puse A leer El prospecto Que trae Para ver Cuál es su función En ese momento Me habló De muchas cremas Y esta fue La que más me gustó Pero No les puedo dar Como Información Certera Porque realmente No me acuerdo Mucho De lo que me explicó Y no he vuelto A leer el folletito Pero bueno Si tienen ganas Cuando la pruebe También les puedo contar Que me parece Por ahí Estas cositas Que quizás Lo único Que les tengo que decir Es si me resulta Bien o mal Y que función Cumple Lo más común Sería que suba Una foto a Instagram Les cuente De que se trata El producto Y les de mi opinión Porque Por ahí Hacer un video Sobre cremas No a todo el mundo Le interesa Y a muchos Les aburre Sobre todo Que me ven chicas Que son chicas Que quizás Este tipo de cremas O sea Les faltan Como 10 años Para utilizar Así que bueno Cuéntenme Que les parece La idea De que vaya subiendo Fotos De cosas Que por ahí Que son Más chiquitas O menos Relevantes Y que les cuente Mi opinión Por ese medio Ahora les voy a enseñar La estrella De este haul Que es Este maletín De Stilauder Este maletín Venía Como en promoción Si vos comprabas Un producto Del mismo valor Podías acceder A este maletín Obviamente Pagándolo No es que sea un regalo Yo al comprar Esta cremita Pude comprarme El maletín Y ahora mismo Les voy a mostrar Qué es lo que trae Esto es lo que trae Dos labiales Un perfumito Una paleta Dos glosses Una máscara de pestañas Un serum Una crema facial Y un limpiador facial Ahora les voy a enseñar Los productos Para que puedan ir Viéndolos más de cerca Veamos dos glosses Que tienen Uno es el tono 110 Que es este El más clarito Este es un gloss Que tiene como brillitos El segundo El segundo Es el 340 Que es un rosa Bastante subidito También tiene como destellitos Y después Hay dos labiales Uno es el mismo tono Del brillito Que es el 340 Es este que está acá Que es como un rosa Bastante intenso Más tirando a rojo Es como que en la barra Se ve súper rojo Pero ahí en el swatch No es tan rojo Intenso Después el siguiente Es un nude Es un rosa nude Es este que está acá Este color me encantó Es divino Los dos labiales Los dos labiales Son cremosos Tienen bastante Brillo Pero son cremosos Lo siguiente que les voy a enseñar Es la marca La máscara de pestañas Es Sumptuous Extreme La verdad que no tengo idea Cómo se pronuncia Les voy a dejar el nombre por acá No la voy a abrir Porque tengo varias en uso Pero les cuento Que es la 01 Stream Black Después el perfumito Se llama Modern Mousse Es así Es un perfumito Bastante intenso No sé si me termina De gustar Porque es fuerte Lo que sí Perdura un montón de horas Porque me lo probé acá Y no se lo tuve Todo el día Después lo que trae Cremas Es esta que es La Revitalin Supreme Más O sea que es un poquito Más intensa Que la otra crema Trae un serum Que es el Advance Night Repair Que es Re famoso Este serum De Stilauder En realidad El set Creo que lo compré Más que nada Por este serum Les voy a contar algo Por si alguna Está pensando En comprar esto El maletín Sería lo mismo Que este solo Así que Conviene mucho más Comprar el maletín Y también Tiene De la misma línea Del Advance Night Un micro Clazing Que es un limpiador Facial Ninguno Ninguno De estos productos Los he probado Todavía Primero quería Enseñárselos Así que No les puedo Decir Nada Después Lo que traía Que es hermoso Es esta paletita De sombras Y rubores Tienen una calidad Aceptable A simple vista No sé Si van a ser Mis favoritas Pero Digamos que es Aceptable Yo esperaba Un poco más De calidad Porque Estirado Estirado Como iluminador Como iluminador O como polvo Para sellar Las ojeras Estos son Super suavecitos Así que Eso Me encantó Y último Como regalo Me dieron Este bolsito Por regalo De mi compra Que trae Una muestra De el serum Trae Un primer Y una máscara De pestañas De la misma Que el maletín La Sum Sum Toast Stream La máscara No la abrí Todavía Porque Como les dije No quiero que se me eche a perder Y También tenía Una muestrita De lo que es El contorno De ojos De la misma línea Que es Advanced Night Repair Realmente estoy muy contenta Con mis compras Como les dije Estos no son productos Que yo pueda conseguir Acá Así que Aproveché Por eso me vieron Que compré Un montón de bases Un montón de cremas En fin Espero que les haya gustado El video Muchas gracias Por haber estado ahí Por haberme dedicado Un ratito de su tiempo Como siempre les digo Si algún producto Les interesa Me lo pueden dejar En los comentarios Para que yo Pueda hacer la reseña Si es la primera vez Que viste uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y a que me sigas Por mis redes sociales Que en la cajita De información Te voy a estar dejando Los enlaces Les mando un beso Enorme Y nos vemos En la próxima Chau chau Mua 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 Mua